Cristina Porta y Marta Riesco han tenido una tarde con un fuerte enfrentamiento después de que Marta boicoteara el directo de Cristina Porta de Sálvame. Ella se había trasladado como enviada especial a un evento en las ventas al que han acudido José Ortega Cano y Gloria Camila. Sin embargo, cuando Porta ha tratado de preguntarles en directo, Riesco ha hecho todo lo posible por evitar que su compañera de cadena hiciese su trabajo. No ha dejado para nada que Cristina Porta se acercara a Ortega ni a Gloria Camila para que ella los entrevistara. Iba a preguntarle, pues Cristina llevaba la idea de preguntar por el divorcio de Ana María y como viene de Sálvame, su cosa era ir a meter cizaña a Ortega Cano y Gloria Camila. Pero a Marta Riesco, que al revés, que ha querido dejar y darle como una patada a Rocío Carrasco como diciendo, mira que cerca estoy yo ahora, pues de Ortega Cano, de Gloria Camila y cada vez que Porta quería acercarse a Ortega o a Camila, pues Marta se lo impedía. Y eso que le iba diciendo Porta, Marta, tú estás en el fin de semana y nosotros estamos en directo. Pero estaba muy enfadada. A todo esto, pues Marta se lo ha pasado por las narices y ha seguido haciendo, pues ella, lo mismo y no ha dejado que se acercara. Decía, es bastante complicado, pues al lado de Marta Riesco, porque es un poquito mal educada. Transmitía a Cristina, a sus compañeros que se encontraban en el plató. Al final, pues Ortega y su hija se han ido y Cristina Porta no ha tenido ni una sola respuesta por parte de ellos. Tras esto, pues los colaboradores que estaban en el plató, como Lidia Lozano, Belén, Esteban o el maestro Joao, decían que salían en defensa de ella, de su compañera y afeaban el comportamiento de Marta Riesco. Decían, yo he flipado con los looks de las reporteras en general. Yo me he venido en botas, nosotros no somos protagonistas, declaraba Cristina, diciendo que, bueno, lanzándole un zasca a Marta Riesco, que iba muy arregladita. También ha tirado de ironía, señalando que probablemente José Ortega Cano no ha respondido a sus preguntas porque no le ha llamado maestro. Ha sido en ese momento en el que Riesco se ha acercado de malas formas a la colaboradora del formato de la fábrica de la tele y ha vuelto a interrumpir su directo. O sea, que tuvieran una tardecita ahí que, bueno, la otra le contestaba a Cristina que, Marta, estoy trabajando, eres muy mala profesional y muy mala compañera. Y Marta no se ha achantado ante las palabras de ella y la atacaba por trabajar en Sálvame. Desde luego la profesionalidad brilla por su ausencia. Si trabajas en un programa que ha hecho lo que ha hecho, ¿qué ha hecho? Decía, mucha audiencia, decía Porta. Estamos en un evento, Marta, céntrate, no eres la protagonista, le seguía diciendo Porta. A nombrar al nuevo presidente de Mediaset de España, Borja Prado, que Marta decía ahí a gritos porque ha estado grabando. Ella ha estado grabando todo lo que ha pasado ahí en el plató. Porta venía a decirle y ella contestándole. Y además decía a los nuevos presidentes que se dirigía diciendo, oye, tomar medidas con esto, tomar medidas con esto, yo estoy haciendo mi trabajo para mi canal. Y ella que está ahí, bueno, ha sido también desde luego un poco vergonzoso, ¿no? Porque una va de diva, la otra que va más, porque desde luego Cristina no podía haber entrado en mejor programa. Porque con lo borde que es, con lo mala que es, envidiosa que es, y todo es otra, como igual que Kiko Hernández, que se da en la mano y puede triunfar en ese programa en el tiempo que dure, porque es lo que les gusta, personas con malicia y con maldad. ¿Por qué es lo que estábamos hablando? Ahora Marta Riesco denuncia el acoso de Cristina Porta. En el fotocall, ¿no? Sí, en el de la plaza de todos los de las ventas. Pero yo pensé que sería más bien al revés, ¿no? No es Marta Riesco la que va a hablar en la chucha. Bueno, me parece que leía a Porta y va enviada por Sálvame y Marta Riesco estaba por fiesta. Depende de dónde lo leas. Si lees lecturas, es Marta Riesco la que acosa a Porta. Si lees otras revistas, es Porta la que acosa a Porta. ¿Y vosotros lo habéis visto para poder darnos el...? Yo lo he visto y luego me han dicho que lo pasó muy mal Marta Riesco. Ahora no os lo cuento porque yo no lo he visto. Sí, yo no lo he visto. Ella ha hecho un Instagram larguísimo hoy hablando de... Y además ayer lo emitió en directo. Pues es que una se mete en el plano de la otra. Realmente es una pelea de gatas porque cada una de ellas se pone a hacer de gallita o de gallina delante de la cámara de la otra con la suerte o mala suerte de que Porta está en un directo pero Marta está en un directo. ¿Son de la misma productora o distintas? Distinta. Ah, pues entonces hacían méritos ambas. La persona va por Sálvame. Claro, la fábrica... Pues ya está, pues ya está. Marta va por la fiesta que es unicornio. Pues ya está, pues ya está. Uno rendía tributo a Jorgeja y otro a Ana Rosa, normal, normal y no llegaron a las manos. Pero es verdad que Marta tiene una gracia intrínseca cuando se pone delante del micro y empieza a hablar de la fábrica de la tele, habla de la operación de Lux, cuenta un poquito lo que os ha pasado y que os van a llamar. Marta siempre le decimos, no tiene filtro para lo bueno ni para lo malo. Y entonces a la hora de defenderse se defiende y ha aprendido a defenderlo. Y la otra tira por Marta, no estás bien y tú sabes que no estás bien. Eso es muy feo. Sí, pero... Porque en el caso de que no estuviera bien... Tampoco nadie tiene por qué decirte si estás bien o no. Pero yo estoy más con un icónico en la fábrica de la trola, que es un horror. Pero es una defensa. Usa sus armas. Exactamente. Eso también es legítima defensa. Hombre, cuando Marta ha dicho públicamente que ha tenido problemas, que ha tenido que ir a terapia, que está tomando un tratamiento del daño que le han hecho y te digan en directo, es que tú no estás bien, te están llamando incapacitada. Tampoco me parece bonito. Ahora que tenemos toda la piel tan fina... Bueno, tú le estás diciendo a la otra que sirve la escoria mafiosa y tal. Pues ambas tienen razón, ¿no? De todas formas, Cristina Aporta todavía no se ha quejado de la pregunta que le hace Alba Carrillo en el directo. Le dice, me estás preguntando si como tú soy escort, la respuesta es no. Eso sí es renunciado. Vamos, esto es... Tampoco me parece bien la pregunta. No, no, es que... Aquí no tiene razón. Depende de cada cosa, pues una está bien o una está mal. Lo que me parece absurdo es que entre compañeras... Bueno, ahora de absurdo no hay nada. Bueno, porque entre absurdo no hay nada. Compañera. Marta quiere dejar muy claro de que ella ahora es la novia de Antonio David, que ella es la que está con la familia. Y mucho, yo creo que al final se va a llevar un chascazo esta chica. Que, bueno, va a caer de golpe. Más vale que no, porque yo tampoco no lo deseo ningún mal. Pero que no, que está queriendo tener mucho protagonismo y ser mucho ella también. Y no, la cosa no va así. Comentar, dejar vuestros comentarios, darle gustas y suscribiros al canal. Nos vemos pronto.